Ahora, vamos a seguir y con qué canción nos vas a deleitar ahora. Hay una música que me gusta, van a abrir, que se dice... Si quieres, me estoy contigo toda la vida hasta que mueras. Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras. A que me quieras un poco más. Yo me estaría toda la vida siempre contigo. No creas mi vida, que es mentiras lo que te digo. Yo me estaría ahí toda la vida siempre a tu lado. Porque mi vida estoy de ti enamorado. De que me gustas es verdad. De que te quiero es verdad. Pero si me quieres aceptar, no necesitas decir sí. Tan solo me sabes y sabrás que como un loco estoy de ti enamorado.